Casa Batlló El Paseo de Gracia en la ciudad de Barcelona es una ancha avenida que atraviesa el barrio del ensanche, o Echample, como se le dice en catalán. En la llamada Manzana de la Discordia, como se la conocía a principios del siglo XX, porque albergaba muchas obras de arquitectos modernistas, tenemos en el número 43 de esta avenida, la Casa Batlló. Es un edificio obra del arquitecto catalán Antoni Gaudí, máximo representante del modernismo catalán. La construcción se realizó entre los años 1904 y 1906. La Casa Batlló tiene 32 metros de alto y 14,5 de ancho. La primera planta se la conocía como la Planta Noble. Estaba ocupada enteramente por la familia Batlló, y contiene además un gran patio en la parte posterior del edificio. Las otras cuatro plantas estaban destinadas a alquiler, con dos viviendas por piso. Por último, encontramos un desván destinado a zona de servicio y cubierto por una azotea. La fachada se hizo con piedra arenisca. Las columnas tienen forma ósea con representaciones vegetales. Un característico elemento de la fachada es su revestimiento con vidrios y cerámica de vivos colores. Otra de las singularidades de la fachada son sus balcones. Su forma evoca un antifaz o una máscara teatral. Y en la parte superior, coronando esta casa, todas estas tejuelas de cerámica y vidrio dan forma a un espinazo de un dragón. Y ahora nos encontramos en el salón modernista de la Casa Batlló. El salón modernista se encuentra en el primer piso de la casa. Aquí está la parte del comedor. Todo forma parte de este mismo salón modernista. Durante el recorrido nos sorprendemos con los refinados detalles arquitectónicos y los miles de colores y formas que conforman esta impresionante construcción. Belleza y función se unen en cada zona del edificio. Como pueden ver, todo es diseñado exclusivamente para esta casa por el arquitecto David. Tanto los muebles, como todo lo que es las lámparas y como todo lo que tiene que ver con la arquitectura en sí. No solo del mobiliario, sino de todos los componentes que hacen a esta sala una sala única y modernista. La Casa Batlló es la obra maestra de Gaudí, una pieza clave de la arquitectura modernista de Barcelona, que más que un edificio se ha convertido en un mito del arte. Visitamos hoy a nuestro programa La Casa Batlló.